¿Qué te dice papá? Para que la ponen, dices mío Yo te voy a cantar 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 Eres mi amor, gloria pita, y el alma es su soplica Todo va bien, hay que verificar Tu nula, si lo hablas y tu alma, su hija de amor Dulce amor Dulce amor Dulce amor Dulce amor Yo te pago en el corazón y perdí Yo soy así, y no me voy a cantar Solo hay que hablar, y en tu alma sí Ay amor, dulce amor Oh, dulce amor Y con más fuerza que nunca Oh, dulce amor 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 Oh, dulce amor